Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón cual ninguna Con la tuna del limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna Con la tuna del limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor Y aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae de la mata acidito el cubito el limón Gota a gota va cayendo ardiendo en mi corazón Gota a gota va cayendo ardiendo en mi corazón Anoche mientras pasaba el destello Pintaba en el azul del cielo con tinta de mi corazón Un cuadro de ilusión Anoche mientras pasaba el destello Pintaba en el azul del cielo con tinta de mi corazón Un cuadro de ilusión y de anhelo Acidito es el sabor como el néctar del amor Que está escondido en una flor de un limonero en cero Acidito es el sabor como el néctar del amor Que está escondido en una flor de un limonero en cero Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor Y aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración Y se le cae de la mata acidito es el juguito el limon Gota a gota va cayendo ardiendo en mi corazón Gota a gota va cayendo ardiendo en mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias!